y funcionó que me funcionó mi cielo es estas pruebas que me pongo a hacer ok este va a ser un vídeo bastante improvisado estoy nuevamente aquí con mi computador antiguo que es un computador amd atron al que ya le instalé como unas seis o siete distribuciones linux en un momento a aparecer el grupo aquí está es el grupo de manjar o linux entonces ya le he instalado manjar o alpine 2 ars linux 3 devian 4 ubuntu 5 fedora 6 boy linux 7 y aquí tenía otra línea para ingresar al pain linux estaba haciendo unas pruebas y con esta línea realmente es que ingreso al pain linux entonces son las 9 y 50 de la mañana hoy es domingo y vi que esta mañana tenía dos comentarios el uno decía porque tantas distros con una basta eso es totalmente cierto es decir con una sola distribución de linux basta pero este es un canal de linux así que tengo que probar varias distribuciones linux y a mí me gusta hacer la prueba en equipo real es decir no me gusta hacer la prueba en máquina virtual y había una segunda pregunta que decía porque todos usan xfc y era en un vídeo de boy linux y es que xfc es fácil de instalar porque boy linux viene con la iso de instalación del entorno de escritorio xfc y lo que quiere y líricamente es que instalemos kde o genom entonces eso es lo que precisamente voy a hacer ahora lo que quiero hacer es borrar la instalación de boy linux e instalarla nuevamente entonces voy a ingresar a manjar o linux y desde manjar o voy a borrar todas las particiones o las particiones de boy linux y voy a reinstalar nuevamente boy linux creo que aquí está nuevamente la webcam ok de nuevo un vídeo bastante improvisado con ruidos con ruido de fondo y todo lo del día domingo entonces estoy ingresando a manjar o linux en el computador amd atron desde manjar o utilizando g partes voy a borrar las particiones que tenía de boy linux adicional boy linux lo instalé utilizando lvm entonces voy a volver a crear las particiones de lvm y volver a explicar cómo se hace los pv que serían los volúmenes físicos el bg que sería el grupo de volumen y el lv que sería el volumen lógico de hecho también hice un vídeo haciendo la instalación de linux debian con lvm entonces creo que voy a hacer el particionado diferente a lo que hice inicialmente cuando hice la instalación de boy linux que entonces aquí voy a abrir g partes ok este es el disco duro el disco interno que es es las de es las sda es un disco de 465 gigas es un equipo antiguo así que el arranque del equipo es un arranque tipo bios pero por dentro el disco duro y el disco duro lo hice una partición tipo gpt entonces por eso tenía que crear esta primera partición s de a uno para que y que tenga las opciones bios group y aquí están desde la s de a 2 hasta la s de a 12 las particiones donde instale todas las instalas todas las distribuciones de linux lo que quiero hacer entonces es en las particiones 6 7 y 8 actualmente está instalado boy linux quiero borrar estas tres particiones y volver a empezar la instalación entonces instalaría boy linux kd plasma con formato lvm comparticionado lvm entonces vamos a ver si me deja aquí directamente quiero desactivar la ok aquí ya se desactivaron las tres s de a 6 s de a 7 y s de a 8 las tres tenían un pequeño candado que significa que estarían como montadas es decir en este momento está montada la partición s de a 11 que es con la que estoy corriendo manjaro linux o manjaro y s de a 10 que sería la partición de la swap entonces voy a borrar estas tres particiones si me deja borrar las aquí voy a borrar las eliminar y está también la voy a eliminar elimino s de a 6 s de a 7 y s de a 8 y le voy a dar a aplicar apply cerramos y tendría un espacio libre es 180 gb entonces voy a crear únicamente dos particiones una partición que va a ser para el bus y una partición para el bus que sería en formato x t2 y una partición que sería para toda la instalación de boy linux donde voy a crear una nueva partición a ver si tiene por aquí x t2 y la vamos a dejar de un giga es decir sería mil veinticuatro mil veinticuatro megas y aquí le daría añadir x t2 y vamos a crear una nueva partición con todo lo que queda de espacio libre y aquí con todo lo que queda de espacio libre vamos a crear una nueva partición y esta va a tener el formato lbm2pb o el sistema de archivos lbm2pb y le decimos añadir perfecto y le damos a aplicar apply ok operaciones completadas aquí le decimos cerrar de nuevo la calidad del vídeo no es la mejor estoy haciendo la instalación en un equipo real entonces ahora se crearon las particiones sda6 que sería en el sistema archivos x t2 de un giga en esta voy a instalar el boot de boy linux y dentro de esta partición de 179 gigas voy a crear dos volúmenes volúmenes lógicos que van a ser el volumen lógico para la raíz y el volumen es lógico para el home de boy linux entonces en teoría ya podemos salir de aquí cerrar vamos a apagar el computador y arrancarlo con una usb buscamos usb convento y aprendemos y aquí antes de que arranque tengo que ingresar al setup para arrancar desde la usb así que en este caso voy a dar suprimir suprimir o del entering setup ok aquí voy entonces advance boots hardys cambio el orden sería con con este de aquí perfecto f10 para guardar y salir y exit y voy a arrancar nuevamente desde la usb que tengo convento y y aquí debo tener una imagen iso de boy linux es la última de la lista enter y enter y enter y y ok aquí estoy entonces en el entorno de escritorio xfc en modo live en boy linux voy a abrir el emulador de terminal en preferencias en preferencias aumento del tamaño de la letra vamos a dejarlo a 16 o 17 o más exageramos a 20 cerrar ok ok entonces para empezar la instalación daríamos sudo void menos momento que está el teclado en inglés settings keyboard layout agregamos teclado en español spanish y borramos el de inglés sudo void instaler aquí arrancaríamos la instalación de boy linux pero por ahora no quiero hacer la instalación o no arrancar la instalación directamente sino que primero voy a crear los volúmenes lógicos ls blk menos f entonces tengo entonces la partición sda6 va a ser la partición del boot y dentro de la partición sda6 voy a crear dos volúmenes lógicos que sería uno para la raíz y otro para el home de boy linux entonces el primer comando que daba era clear era dar un pbscan como root sudo pbscan ok aquí ya está asignado la partición sda7 como mi primer pb entonces tengo que pero si doy vgscan creo que no hay nada de nuevo sudo vgscan no hay ninguna entonces tengo que asignar el sda7 a un vg entonces para eso sería vgcreate de nuevo sudo vgcreate de nuevo sudo vgcreate espacio y le voy a poner que sería vglinux de nombre espacio slash dep slash sda7 siguiente ya está creado ya está creado si le damos sudo vgscan ya debe estar perfecto y ahora voy a crear entonces las dos los dos volúmenes lógicos sería sudo vgcreate sudo vgcreate menos menos name este va a ser la raíz raíz de void y espacio y espacio menos menos size espacio 30 gigas y lo vamos a tomar de vglinux perfecto ya se creó el volumen lógico para la raíz y seguiríamos tenemos 179 dejémoslo de unos 100 gigas entonces el home entonces sudo lbcreate menos menos name este sería el home de void dejémoslo solo como el home menos menos size dejémoslo de 100 gigas y lo voy a tomar de vglinux perfecto y si doy sudo lb scan aquí ya tengo las dos particiones las dos particiones lógicas raíz void y home perfecto y ya con esto entonces podríamos arrancar la instalación de void linux entonces ahora sí le daría clear ¿tú qué haces? ¿cuándo? ¿cuándo? bueno vamos a sacar plata mi cielo que no tengo plata ok ok ahora sí vamos a empezar con la instalación de void linux entonces doy sudo void 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 menos installer creo que es así sudo espacio void guión medio installer perfecto aquí está el script de instalación de void linux damos enter recordar que todo se hace que el mouse no funciona y que todo se hace con el teclado teclas arriba y abajo y teclas izquierda y derecha izquierda y derecha para las opciones de abajo y arriba y abajo para empezar con la instalación entonces configuramos el teclado un momento creo que me equivoqué aquí ok entonces empezamos configurando el teclado aquí le daríamos enter entonces configuramos el teclado el teclado sería en español seguir a configurar la red dice setup de network enter como tenemos una conexión directa por cable la red se configura automáticamente dice network is working properly ok luego sigue seleccionar la fuente de instalación damos enter entonces aquí es importante bajamos la imagen hizo de live con xfc es decir aquí tenemos xfc aquí tenemos el entorno de escritorio xfc live y si le decimos instalar en forma o seleccionamos la fuente local entonces instalaríamos este entorno de escritorio pero tenemos que decirle instalarlo o seleccionar network y aquí se va a instalar únicamente void o la base de void linux enter luego seguiría el hostname y enter aquí le vamos a poner el nombre de la máquina que sería void enter luego configuramos la zona horaria estamos en américa y en bogotá américa américa bogotá luego con el paso ingresamos el password de root y de nuevo y ahora configuramos la cuenta de usuario entonces el username y el nombre completo del usuario y su password perfecto y aquí dentro de los grupos tenemos que asegurarnos que esté marcado will para que el usuario pueda dar comandos con su y los otros los dejamos por defecto todos los que están aquí marcados ok sigue instalar el bootloader bootloader marcamos el disco interno que sería el disco de sda y enter lo reconocemos porque tiene 465 gigas ese de veces la usb de vento y y enter aquí seguiría el particionado del disco pero este particionado no tenemos que hacerlo porque y aquí podríamos verlo con cfdis no tenemos que hacerlo porque esto ya lo hicimos cuando estaba en manjar o en la en manjar o y lo hice con gparted entonces vamos a instalar voy linux en dentro de la partición sda7 que está configurada como lbm también voy a utilizar la partición sda6 de que es de un giga y aquí va a estar el slash boot y adicional vamos a utilizar la partición sda10 para la swap pero esto de aquí no tengo que cambiarlo o ya están las particiones quit ahora sí sigue configurar el sistema de archivos o el file system y los puntos de montaje entonces lo primero sería la raíz que iría ok la raíz iría aquí en raíz void el sistema de archivos sería ext4 y aquí le ponemos el punto de montaje que sería la raíz es decir slash y si queremos hacer un formatear nuevamente esta partición le podemos decir que sí ahora también seleccionamos el home que iría aquí en bg linux raya home también en ext4 y el punto de montaje sería slash home y enter también la podríamos formatear y nos falta en el sda6 aquí vamos a montar el boot este ya está en modo o el sistema de archivos es ext4 y el punto de montaje sería slash boot también lo podemos formatear y faltaría seleccionar la sda10 como la swap que es la swap de todas las distribuciones linux aquí estaría como linux swap y este no es necesario en este caso no es necesario formatearlo porque ya lo estoy utilizando en las otras distribuciones normalmente le diríamos aquí que sí para que se formatee como la partición de la swap pero aquí le digo que no porque ya está o ya se está utilizando si le dijo que sí al formatear se cambiaría el uvd y después tendría que cambiarlo en las otras distribuciones cambiar el fs tab ok aquí con flecha izquierda y derecha nos paramos en don y enter perfecto ya está configurado el sistema de archivos y ahora sí le damos install el resumen de lo que se va a hacer que se va a instalar la raíz el home en las dos particiones lógicas que hicimos con lbm que se va a instalar el boot en la partición sda6 con formato ext2 y que se va a montar la swap que es la sda10 damos enter y empieza la instalación recordar que aquí únicamente se va a instalar un sistema mínimo es decir se va a instalar unos 100 paquetes tal vez o un sistema base un sistema mínimo y después de eso tendríamos que configurar a pulso el entorno de escritorio configurar la conexión de internet y cosas así porque la configuración que tenemos de internet en ese momento está funcionando porque tenemos o estamos corriendo desde desde la live de xfc de boi linux con xfc el problema es que se está instalando un sistema mínimo o una y se está haciendo una instalación de boi linux mínima y entonces si llegamos a terminar y reiniciamos al arrancar no va a funcionar no vamos a tener red es posible que no funcione el dhcp es posible que no hay algunos detalles que no funcionan ok termina la instalación del sistema base dice que se instalaron 126 paquetes. Se descargan y se instalan 126 paquetes. Ok. Terminó la instalación. Aquí nos pide que si... o nos dice que si queremos dar un reboot. Vamos a decirle que no. Damos un exit. Aquí un exit. Apagamos completamente el equipo. Y retiro la USB. Ok. Retiro USB. Y prendemos de nuevo. Voy a sumar los aviones con los martes. Ok. En teoría ya se instaló un sistema mínimo. Un sistema base de Voilinux. El problema es que si lo arranco de nuevo o arranco mi equipo con Voilinux, el sistema no va a arrancar porque faltaron o faltan instalar algunos paquetes. Por ejemplo, yo estoy haciendo una instalación con LVM y entonces no he instalado los paquetes o la instalación mínima no incluye la instalación de los paquetes de LVM. Y por tanto, entonces, el sistema no va a poder montar las particiones lógicas que se crearon con LVM. Y por eso aquí en este punto, por más que espere, aquí me voy a quedar todo el tiempo porque no se puede montar o no se pueden montar las particiones raíz o la partición del home. Así que tendría que volver a arrancar con la USB de instalación. Aunque lo podríamos hacer con cualquier instalación o cualquier distribución de Linux Live. Voy a dar aquí control al suprimir. Ingreso nuevamente al setup. Aquí de nuevo, marco la USB o arrancar desde la USB. F10 y Enter. Este paso lo podría hacer con cualquier distribución en vivo de Linux. He visto que con Manjaro Linux hay una opción para que Manjaro monta automáticamente, detecta automáticamente la instalación que está, que tenemos. Ok, voy a arrancar entonces Manjaro XFC en modo Live. Y Enter. Ok, ya estoy en una versión en vivo de Manjaro Linux. Aquí voy a abrir de nuevo la terminal de comandos. Y aumento el tamaño de la letra. De nuevo. A20. Close. Entonces, Manjaro Linux en la versión en vivo tiene un comando que se llama Manjaro-medio chroot-a. Y esto va a detectar las instalaciones de Linux que tengamos en el disco duro interno. Por supuesto que aquí es un caso especial porque tengo ya instalado Debian, Manjaro, Fedora. Aquí, por ejemplo, detecto Manjaro Linux, una instalación que tengo de Manjaro, Alpine, Arch, Debian, Ubuntu, Fedora y Void. Esta última, el número 6, es el que me interesa. Entonces, aquí le doy 6 y Enter. Y aquí observen que directamente Manjaro está haciendo el chroot montando slash mnt, está montando la raíz, montando el home y montando el boot. Aquí si le doy un, ya estoy dentro de la instalación que hicimos o la instalación mínima de Void Linux. Aquí si le doy un df-h. Aquí lo tenemos. Entonces, ya puedo aquí dar comandos para configurar Void Linux o continuar con la configuración de Void Linux. Entonces, el primero sería xbps-medio install-su para actualizar el sistema. Aquí tenemos un pequeño problema. Dice que hay un problema en el resolver. Entonces, generalmente eso es que, si yo le doy cd-etc-ls, aquí debe haber un archivo llamado resolve. No está ese archivo. Ok, entonces lo instalaría o lo crearía v-resolve.conf, que sería así. Y aquí escribiríamos... Un momento. Estamos en v-a-resolve. Y vamos a poner el DNS de Google. Creo que con eso... Dos puntos... WQ. De nuevo, cat. Resolve. Ahí está el archivo. Y se supone que tendríamos que dar un... Bueno, vamos a ver si así funciona. Vamos a darle de nuevo... El xbps-install-su. A ver si ahora sí. Creo que ya se actualizó. Vamos a instalar, por ejemplo, neofetch. Ok, ahí ya funciona. Observen, tengo entonces void Linux con un kernel 6.1.29. Entonces, para que mi sistema arranque por sí solo y como tenemos una configuración de f-h, estamos haciendo el montaje con el sistema LVM. Tengo que instalarle, por ejemplo, vamos a dar xbps query-rs lvm. Necesito instalarle este paquete y este otro de aquí, mk init cpo. Entonces, lo instalaría con xbps install-su lvm2 y mk init cpo. Creo que sí está bien. A-medio lvm2. Instalamos. Ok, ya están instalados, pero adicional a eso, tenemos que actualizar el init-ram. Entonces, podemos dar otros comandos para actualizar el init-ram-fs. O podríamos instalar otro kernel. Observen que si yo doy también... Si busco Linux, aquí está instalado el kernel 6.1, creo. 6.1.29, que sería este de aquí. Pero yo podría instalar, por ejemplo, la versión 6.3. Este de aquí, por ejemplo. Entonces, voy a instalar este kernel. Sudo xbps install-su. E instalo el kernel 6.3. Y esto va a hacer que se actualice el group. Y también que se actualice el archivo init-ram-fs. Observen aquí como se instaló otro kernel. Se está actualizando el init-ram-fs. Este de aquí. Y ahora ya el init-ram-fs va a incluir los archivos o la configuración que le hacemos con lvm y con mk init-cpo. cpi o lvm2. Y ya entonces se van a poder montar las particiones del home y de la raíz. Ok. Y adicional, tengo que instalar el paquete dhcp. Creo que es así. Voy a buscarlo. dhcpcd, creo que se llama. Ah, ya está instalado. dhcpcd, ya está instalado. Entonces, se supondría que ya, si reinicio, ya podemos tener una instalación mínima. O ya arrancaría la instalación mínima de boi-linux. Así que voy a salirme del chroot. dhcpcd, me salgo de aquí, exit y apagaría la versión en vivo de manjaro-linux. Y ya podría arrancar con boi-linux. Retiro nuevamente la usb. Y arrancamos. Y arrancamos. Ok, aquí estamos de nuevo. Se supone que ahora sí debe aparecer el group de boi-linux. Y debería arrancar. Aquí tenemos boi-linux. Vamos. Oh, jajaja. Funcionó. Jajaja. Jaja. Algo me funcionó. Jajaja. 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 Prueba que me sirvió. Que me funcionó, mi cielo. ¿Y qué te funcionó? Pues estas pruebas que me pongo a hacer aquí para complicarme la vida. Ok, ahora sí ya está arrancando mi sistema mínimo de boi-linux. Aquí tengo en la parte de abajo un login. Entonces, le daría mi usuario. Perfecto. Aunque creo que no tenemos internet. Vamos a ver si... Un pin. Creo que aún ya está instalado el DHCP-CD, pero creo que falta activarlo. Entonces, activar el servicio. El servicio se activaría con sudo ln-s. Y... Slash-etc, slash-servicio, DHCP-CD. Y lo vamos a escribir en slash-bar, slash-service. Y creería que ahora sí ya tengo internet. Nada. Voy a... Voy a reiniciar a ver si al reiniciar ya tengo este servicio activo. Sudo un reboot. Debe haber otro comando para activarlo, pero vamos a ver si reiniciando ya tengo configurado DHCP. Entonces, aquí le daríamos de nuevo... Usuario. Y contraseña. Y de nuevo hacemos un pin. Ok. Perfecto. Ya tenemos conexión de internet. Pin a google.com. Control-C. Y ahora sí tendríamos que configurar a pulso el entorno de escritorio, que sería KDE Plasma. Aquí voy a configurar, por ejemplo, XORG. Tendría que darle sudo xvps-install-su. Instalar XORG e instalar XTERM. Y aquí se van a instalar, se van a descargar 112 megas. Por ahora voy a configurarlo con XORG. ok, instalado el servidor gráfico aquí podría probarlo StartX aquí ya está funcionando StartX mi servidor gráfico funcionando y seguiría entonces que instalemos Plasma entonces vamos a buscarlo con xvpsquery-rs vamos a buscar si está Plasma aquí podríamos instalar directamente kde5 y esto se supone que es el metapaquete para instalar completamente Plasma entonces le daría sudo xvps-install-su-kde5 y enter perfecto y enter aquí se supone que con esto instalaríamos kde Plasma y tal vez también se instale sddm directamente ok, en teoría ya se instaló entonces kde Plasma el entorno de escritorio kde Plasma y voy a reiniciar a ver si se configuró automáticamente sddm y si arrancamos directo con Plasma voy a dar aquí un sudo reboot de lo contrario pues tendría que configurar a pulso los servicios o habilitar los servicios para que arranque sddm o instalar sddm para que arranquemos directamente con kde Plasma pero si tengo suerte es posible que se configure vamos a ver y no ok, entonces de nuevo probaría start x para ver si funciona y si arranca Plasma tampoco está arrancando únicamente x o rg démoslo entonces start x creo que sería así creo que sería así no star Plasma x11 no sé jajajaja ok, a ver ok, a ver no no ir no tan jajajaja así en jaja ap 1 y e y Gracias. 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 Ok, en teoría ya funcionó. Vamos a ver si, dando aquí un restart, arrancaría directamente SDDM y KDE plasma, por supuesto. Gracias. 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 De nuevo el grupo de Boy Linux. Enter. Cruzo los dedos. Y ahora sí, tenemos SDDM, aquí el password. Ok, arrancando KDE plasma en Boy Linux. Tenemos aquí una instalación mínima de KDE plasma. Perfecto, está solo Xterm. Infocenter. KDE plasma versión 5.27.4, versión de QT 5.15 y tenemos aquí Boy Linux. Xterm. Un NeoFetch. Un NeoFetch. Un NeoFetch. ¿Algo nada ? Hola. Hola, mi cielo. Chao. Mira que ya sirvió. Mira amor, si lo ves ¿Te gusta? ¿Qué comes? Sí, amo Sí, mira, y sirvió ¿Sí ves? ¿Listo? Bueno, mi cielo ¿Cómo vamos, y yo? Ok, instalado entonces Voy Linux con un kernel 6.3.3 Raya 1, el uptime Dice aquí un minuto Tenemos 685 paquetes XBPS Una instalación mínima que está Con 489 Megas de consumo inicial Aquí tenemos XTERN Ni siquiera tenemos El emulador de terminal De KDE Plasma Pero aquí ya podemos Empezar a configurarlo Tenemos lo mínimo Shutdown Y con esto entonces Terminamos la instalación De Void Linux Con el entorno de escritorio KDE Plasma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!